¡Suscríbete al canal! Se encarga de absolutamente todo para la Navidad y se deja para lo último. Y bueno, estas fiestas que son tan importantes que uno quiere verse bien, depende de donde uno lo pase, va a ser la elección. Hay muchas posibilidades. Generalmente la gente lo arma en familia, pero las que tienen la posibilidad de ir a un crucero o de pasarlo en un lugar de campo o en algún hotel cinco estrellas, como para algún evento, hay que tener ciertas formalidades para saber cómo es la etiqueta. Claro, hay como un protocolo, decís vos. Exacto, un protocolo. Ejemplo, bueno, en un crucero siempre hay muchas clientas que me dicen ¿qué me llevo? ¿Tengo que hacer algo práctico? Sí, tienen que hacer algo práctico. ¿Por qué? Porque la ropa se arruga de acá al viaje, al avión. Entonces, bueno, tienen que hacer telas, la verdad, que tengan esa idea de que no se arruguen, que se pueden transportar bien. En general, la mujer elige brillos. Elige brillos tanto para Navidad, tanto como para Año Nuevo. Navidad. El rojo es sí o sí Navidad. Sí, el rojo o no, o también los brillos plateados metalizados que se usan mucho. Y bueno, Año Nuevo siempre eligen el blanco. Blanco, manteca y toda esa gama de marfil que con elementos de joyería dorada, queda siempre súper elegante, tanto para una fiesta de campo como para una fiesta en una residencia. Claro. Si yo estaba viendo este vestido dorado, ¿es bien para una alfombra, para un hotel cinco estrellas? Sí, para un hotel cinco estrellas casi siempre las mujeres deberían ir con vestido largo. Hay quienes no usan vestido y prefieren unas blusas bien trabajadas, con algún elemento decorativo, de bordado, importante. No es la ropa que uno elige todos los días, así que es como que, bueno, Año Nuevo, Navidad, uno intenta ponérselo mejor. Bien, y para las mujeres, las más jovencitas, un vestido corto, puede ser, ¿por qué no? Pero siempre que sea de fiesta. Un vestido corto muy trabajado, algo en lentejuelas puede ser, o con algún detalle que lo haga importante. Claro. El brillo, el amor para una noche especial, porque es el nacimiento de Jesús. Exacto. Y también porque uno se merece estar bien después de haber corrido todo el año, verdaderamente uno se merece sentirse pleno. Sí. Y disfrutar en familia, sentirse cómoda, sentirse bella, que es muy importante. Sí, porque en realidad uno no se viste para irle afuera, se viste para que uno realmente sentirse bien. Así las mujeres aprovechan esa semana para ir a la peluquería y realmente sentir que empieza un año con toda la mejor energía positiva que uno necesita. Así que, bueno. Y es importante también el tema de las fotos. Ahora se sacan tantas fotos que vos empezás a ver, a ver, y vos decís, mirá qué linda que estaba vestida, mirá esta, mirá la otra. Y empiezan los comentarios nuestros, los de siempre, y decimos, mirá cuánto glamour, mirá qué cuidada que está. Y todo eso es lindo para la fiesta. Vos ten en cuenta, Cristina, que la fiesta de la Navidad es una fiesta religiosa. Así que la mujer tiene que cuidarse y ser un poquito elegante, más que sensual o sexy. Así que, bueno, el vestido que estamos viendo con la modelo divina, Amalia Félix, que nos acompaña hoy, es un vestido elegante que tiene como para un hotel, un restaurante muy bien, vestido en lentejuelas, que tiene sus toques de brillo. Este es un vestido que va para todas las edades, pero las jóvenes eligen corto, ¿verdad? Exacto, para las jóvenes pueden elegir corto, metalizados también, con accesorios. Las chicas son un poquito más desestructuradas, así que, bueno, este es un vestido con sus detalles, llamativo, pero recatado también. Andrea, ¿te dejo para que saludes a todos para estas fiestas? Sí, claro. Bueno, les deseo a todos Feliz Navidad y, sobre todo, la belleza es el interior, chicas, así que siéntanse bien y pásenlo en familia, que es lo más importante. El exterior, hoy por hoy, es solamente una imagen. Andrea, gracias y la semana que viene volvemos a encontrarnos con todos ustedes para hablar de vestidos de 15 años. No se lo pierdan, gracias. No, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!